No, mira, Mónica, mira, 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 oh, oh, 29 de abril, hola, hola, pirulín, cuando mira para arriba que juega con los juguetes, Víctor se aguanta sentadito solo, pero tiene que mirar para abajo, si mira para arriba aún se... pierde el equilibrio, ¡Hola! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mira, demuestre! ¡Ole! ¡Eres un guapo! ¡Guapo! ¡Qué juguetes! ¡Qué bonitos! ¡Qué bonitos! ¡Qué! ¡Mira, mira! Mirando para el otro lado igual se cae. Pero qué bien lo hace este nene, Víctor, guapo, belloso. O sea, no tiene ni seis meses de edad corregida y ya se aguanta sin poner las manos sentadito. Es un campeón... ¿Qué? Guapo. ¿Qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien, Víctor! Cuidado, Rosa, que se va para atrás. ¡Hola! ¡Pombi! ¡Muy bien! ¡Ole! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya gastó? ¿Ya gastó? ¡Muy bien!